¿Cómo se comportó Paul durante la violación? ¿Amenazó con matarla? ¿Cuántas veces se corrió él? ¿Y usted? ¿Llegó también al orgasmo? ¿Teme que esta experiencia marque su vida? ¿Qué opina de la ligereza con que algunos jueces conceden permisos a determinados presos? ¿Piensa que la fuga de Paul es una maniobra política de la oposición que le ayudaron a escapar? Señorita, su conducta atenta contra la libertad de expresión. No sé si lo sabe. La tele en él-meme, él es pas dangereux. Es lo que nos hace con él. Y lo que hace Andrea en sus émissions con su panoplie de terror es odio. ¿No hay muchos amigos cuando se hace este film? ¿No es un personaje que se puede promener? ¿No es un personaje que se puede salir de la noche con? Porque ahí, tú es solo. ¿No hay nadie? Y es verdad que ellos han hecho muy fuerte los dos familiares, Victoria Abril y Pedro Almodovar, con esta visión cruel y lucida de un audiovisual voyeur que viole la vida de los hombres en una emisión intitulada La pire de la jornada, donde la productores animatrices es Andrea y una de las víctimas, Kika, la maquilleuse que no parla de hablar. Kika, para mí, representa... Kika représente pour moi l'optimisme invincible nécessaire pour survivre à l'hostilité des grandes cités. Et Andrea est le symbole extrême des grands dangers qui menacent notre société à travers les moyens de communication et spécialement les reality shows. Entre farce et férocité, Pedro Almodovar met en scène le viol le plus long du cinéma. Je crois que j'ai une vision très romantique de la vie et des relations humaines. Une provocation ou une contradiction de plus pour Almodovar, c'est peut-être pour cette raison que Victoria l'aime tant.